Un 7 de septiembre del año 1977, Panamá rompió el enclave colonial que había tenido en su territorio. Puso fin a este enclave colonial por parte de los Estados Unidos que cedió este territorio que era nuestro a una forma producto de una negociación donde hubo jugadores importantísimos que ahora voy a mencionar algunos de ellos y quienes aparecen en la foto histórica, la foto oficial están Sol Linowitz, negociador por Estados Unidos, Elswood Bunker, que fue negociador en Vietnam. Él fue embajador en Vietnam, para que estemos claros, en el momento crítico de Vietnam, Elswood Bunker fue un hombre que pusieron a negociar por los Estados Unidos de América. Está también Rómulo Escobar Betancourt y el invitado de nosotros esta mañana, el doctor Aristides Royo, expresidente de la República, exministro de Educación, ex diplomático, ha sido embajador en España, en Inglaterra, en la OEA también, doctor Royo, ¿no? En la OEA tiene uno de los currículos mucho más impresionante que se puede uno imaginar, es un intelectual, además de eso, una persona con la cual sentarse a platicar y tener ese privilegio realmente es una delicia, porque es un hombre sumamente educado. El doctor Aristides Royo es el 38º presidente de la República de Panamá, doctor Royo, 38, no es poca cosa. Bienvenido, doctor Aristides Royo. Era la edad que yo tenía cuando llegué a la presidencia. ¿De verdad? Coincidía con mi edad, pero le corrijo y perdónenme, genito, yo decido embajador en Inglaterra. Ah, Inglaterra. En Francia, en Francia, en España dos veces, sí, pero en Inglaterra no. Doctor Royo, parece que su currículo, como dije, es tan extenso que tengo derecho a alguna omisión involuntaria. ¿Me la acepta, doctor Royo? Sí, la acepto. Gracias, mire, además del doctor Royo, que repito, está en la foto oficial, eso queda para la historia, doctor Royo, usted queda ahí registrado. Está también el, ¿cómo se llamaba el de la OEA? Orfila, no. Alejandro Orfila, que era argentino y era secretario general de la OEA. De la OEA, por supuesto, los dos firmantes, el presidente Jimmy Carter y el jefe de gobierno de Panamá, el general Humar Torrijos. Hay una pelea de eventos históricos que se dieron en esa negociación. Yo quiero solicitarle al doctor Royo que tenga bien compartir con nosotros que hubo lo que se conoce como backstage en inglés, o sea, tras bastidores en estas negociaciones. Y comienzo por lo siguiente, doctor Royo. Yo recuerdo que hay una anécdota muy sabrosa que me gustaría que usted comparta con nosotros. Cuando se logra que nos devuelvan el Cerro Ancón, que es una visión obligada para los capitalinos, los citadinos y los que no somos de aquí de la capital, bueno, los que no son de la capital, ese cerro simbólico, ya no eres mío, idolatrado Ancón, de Amelia Dínez y Casa, etcétera. ¿Cómo fue esa negociación y qué pasa cuando logran ustedes, como negociadores, que nos devuelvan el Cerro Ancón, doctor Royo? Desclasifique, por favor. Muchas gracias. Bueno, lo intentaré. Por supuesto, a nosotros nos daba un poco de vergüenza presentar el tema del Cerro Ancón con una poesía dentro de la sesión. Pero cuénteme cómo fue. ¿La dijeron la poesía? Voy a ello, voy a ello. Nosotros almorzábamos, Rómulo y yo, almorzábamos todos los días, de lunes a viernes, con Sol Linowitz y el jefe del equipo negociador, que era Ellsworth Bunker, que no solamente había estado en Vietnam, sino que 15 años antes de estar involucrado en Vietnam, había negociado la paz en Roma entre los países vencidos y los vencedores. Sé que tenía una trayectoria todavía más larga. Al mediodía, en ese comedor que tenía el Departamento de Estado, Rómulo me dice, hombre, vamos a esta tarde, vamos a tratar el tema del Cerro Ancón y vamos a recitarle la poesía de Amelia de Nijicasa. Él me dijo, tú te la sabes. Digo, entera, yo creo que no se la sabe nadie, pero por lo menos los versos iniciales, él ya no eres mío, idolatrado en tú. Entonces quedamos así y fuimos a la sesión y me tocó a mí recitar una parte del Cerro Ancón, la que no sabemos todos, la que nos enseñaron en la escuela, porque las maestras tampoco nos lo enseñaban completo. Lino Witz, que era por lo visto un poco más novato, era más novato que Bunker, le dijo a Bunker, ¿eso qué es? Se lo dijo en inglés, what's that? Entonces Bunker le dijo, ese es un tema, todo esto nosotros estábamos oyendo, yo lo estaba oyendo en inglés y decía Lino Witz, ¿qué es eso? Bunker le dijo, eso es un cerro de unos 300 metros que es muy sensitivo para los panameños, es muy histórico porque naturalmente formó parte de la zona del canal. Está bien, lo tienen, dijo Bunker, lo van a tener. Pero da la casualidad que esa tarde para mí fue una tarde gloriosa y para Rómulo también, porque esa tarde nos dieron, por supuesto, no inmediatamente, pero nos autorizaron los dos puertos, porque me interesa que los panameños sepan que Panamá durante muchos años no tuvo ni puerto en el Pacífico, en las ciudades terminales, ni puerto en el Atlántico, porque es el puerto de Balboa y el puerto de Cristóbal lo poseyeron los Estados Unidos desde la construcción del canal. Entonces nos dieron los puertos, nos dieron el Cerro Ancón, nos dieron el ferrocarril, un ferrocarril en el cual ellos no habían invertido y que yo creo y debo señalar que no manejamos muy bien cuando se residió, porque la inversión que había que hacer no la podía hacer el Estado. Y luego con los años quedó en manos de una empresa privada que ahora está ayudando mucho a salvar la situación de la sequía, porque es el que está transportando los contenedores que se están reduciendo de la carga que llevan los barcos, porque por problema de la sequía hay menos calado en el canal. Doctor, le corresponde a ustedes entonces darle la noticia al general Torrijo, por supuesto, ¿no? Ahí viene la cosa. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros regresábamos todas las tardes del Departamento de Estado, llegábamos a la embajada y ahí en la embajada conversábamos, contábamos lo que se había hecho. Gabriel Luis Galindo y la esposa, yo no sé cómo nos soportaron durante esos seis meses, porque todos los días nos daban de cenar, al punto de que yo estaba pesando casi 200 libras el 7 de septiembre cuando se firmaron los tratados. El caso es que yo todas las tardes llamaba a Torrijos. Cuando ya habíamos llegado y conversado un poquito, yo lo llamaba y ese día le digo, general, mire usted lo que ha pasado esta tarde. Nos han dicho que sí al Cerro Ancón, nos han dicho que sí a los puertos de Abua y Cristóbal, y además, mire usted, nos están dando ese ferrocarril de 1855. Entonces, él se queda así silencioso y me dice, rollo, él nunca me llamó por mi nombre, yo nunca lo tuteé, y me dice, rollo, ¿ustedes podrían venirse mañana a Panamá? Y le digo, sí, general, con mucho gusto, pero eso era un martes. Pero nos vamos mañana a Panamá, pero nosotros tenemos que regresar el jueves, porque el viernes en la mañana vamos a tener una reunión importante con ellos. Está bien, está bien, no hay problema. Entonces, bueno, cogimos el avión, Rómulo y yo, de verdad, íbamos en ambiente de fiesta. Cuando llegamos a la casa de Omar Torrijos, en calle 50, nos dijo, podemos pasar a la habitación, porque había alguna gente ahí conversando con él, bueno, gente a la cual se suponía que nosotros le informábamos también, y lo hacíamos. Nos pasa a la habitación y nos dice, óyeme, rollo, cuando tú me llamaste ayer en la tarde, tú estabas alegre, ¿verdad? Tenías alegría en el Ilegocía General, la verdad que estábamos muy alegres de todo lo que se había conseguido. Y me dice, tú no te das cuenta, y tú, Rómulo, ustedes no se dan cuenta que si ustedes le ponen en la mesa de negociaciones cara de alegría a lo que ellos le concedan, entonces se frenan y no les conceden más. Entonces, les den lo que les den. Ustedes tienen que poner cara de jugadores de póker. Ahora, ellos son los que tienen interés en resolver esta situación. Así es que ustedes se quedan aquí y no regresen a Washington hasta que ellos los llamen. General, yo no creo que nos van a llamar. Ya nosotros quedamos en volver el jueves y tener una reunión el viernes. Los van a llamar. Efectivamente, el jueves en la tarde, Linowin me estaba llamando. Bueno, Linowin se entendía un poquito más conmigo porque yo hablo de inglés. Y me dice, oye, ¿qué pasó? Que los estamos esperando. Hemos llamado a la embajada porque tenemos una reunión mañana, viernes en la mañana. Y no sabemos ustedes. No, no, no. Va a haber que posponerla para la otra semana. Y efectivamente nos dimos cuenta, Torrijos se dio cuenta, que era Estados Unidos el que necesitaba ya resolver ese problema. Porque era un problema muy grande el que tenía el presidente Carter. Yo he dicho, Nico, que si no es por esa coincidencia en los gobiernos de Estados Unidos y Panamá, de una figura como Torrijos con la figura de Carter, difícilmente hubiéramos tenido los tratados. Y como Estados Unidos era el que concedía, porque era el que lo tenía todo, yo les digo a ustedes que difícilmente otro presidente hubiera accedido a los tratados en la forma tan justa y tan generosa como actuó Estados Unidos. Me parece que esa definición, doctora Vestirroyo, es la propia. Tan generosa a los Estados Unidos, hay que reconocerlo. Tuvimos muchísimos problemas, pero también sirvió para dignificar a algunos hombres de nuestro país. El presidente Chiari se caracterizó por su postura vertical. Y en esa línea, yo quiero, me quedan dos minutos, yo quiero decir algunos nombres, porque hay que honrar a quienes nos han honrado. Usted está aquí, doctor Vestirroyo, porque es un reconocimiento a usted como miembro principal del equipo negociador con Rómulo Juar Betancur. Son nombres que están en la historia. Yo quiero hoy, como ciudadano panameño, reconocer a los buenos negociadores que tuvo Panamá. Buenos negociadores no fueron pusilánimes nunca. Siempre mantuvieron una postura vertical. Entre esos estaba, yo recuerdo a Juan Antonio Tach, doctor Royo. Voy a decir algunos nombres, por si se me olvidan, les ruego que me ayude. Por ejemplo, Rómulo Escobar, Adolfo Ahumada, Jaime Arias, bueno, por supuesto que Gabriel Luis Galindo, también Alfredo López Guevara, ¿no? Fue otro de los jugadores. Aquilino Boyd, jugó un rol importantísimo. Nicolás Ardito Barleta, Nicolás González Revilla, ya dije Gabriel, dije Adolfo Ahumada, Juan Antonio de la Osa en su momento también, doctor Royo, ¿no? No se olvide de Edwin Fábrega. Edwin Fábrega. Oiga, sí, eso, subrayo ese nombre. Sí, es así, porque se cargó de las tierras y aguas revertidas con un equipo en el cual estaba Omar Jaén, Arnoldo Cano, Augusto Zambrano, que era un tipo con muchos conocimientos también, y algunos más. Bueno, esos nombres y apellidos que, les ruego, me perdonen si estoy omitiendo alguno, merecen primero nuestro reconocimiento, por lo menos el mío, y estoy seguro que la mayoría de nosotros, y ocupan un lugar en la historia de este país, porque lograron en una negociación pacífica después de lo ocurrido en aquellos días haciagos del 9 de enero del 64. Finalmente, Panamá logra convertirse en una república plena, completa, sin que le faltara ningún miembro, ninguna pierna, ningún pie, ni mucho menos un cuerpo completo, vibrante, como somos hoy un país soberano. Gracias a estos hombres, y aprovecho que está aquí el doctor Royo, aprovecho esta coyuntura, se merecen un reconocimiento de todos nosotros, por lo menos esta empresa y el equipo de En Perspectiva, así lo hacemos. Doctor Royo, regresamos para desclasificar más acerca qué ocurrió tras bastidores en la negociación de los tratados Torrijos-Carter, que lograron, como dije, lograr que nuestro país fuese plenamente soberano. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, estamos hablando con el expresidente Aristides Royo Sánchez, ¿correcto, no, doctor Royo? Así es, Sánchez. Un hombre que ha ocupado desde ser el 38º presidente de la República de Panamá. Hoy es el ministro para asuntos del canal y tiene una trayectoria en el mundo diplomático, etcétera. Doctor Royo, hablamos de algunos nombres y apellidos que yo reconozco el valor que tienen, estoy seguro que la mayor parte de los oyentes de este programa, que son gente inteligente y educada. Comprendemos eso, pero hay algún nombre. Yo omití uno importante. Doctor Royo, omitidos. Por allá, por el... No puedo precisar la fecha. Entonces, él fue un, digamos, un designado por el presidente de la República de aquel momento. Estaba hablando del presidente Chiari, nombra a otro hombre importante en estas negociaciones que omití involuntariamente, que fue el doctor Jorge Yueca. Doctor Royo, porque él lo nombra como embajador especial en los años 60. No puedo precisar... Y entonces, él participa en una reunión importante porque el tratado del Canal de Panamá era un tratado a perpetuidad. No olviden eso, ¿eh? Era, como se dice, por sécula, séculorum. Entonces, el presidente Chiari lo designa, pues, al que después fue presidente de la República, Jorge Yueca. Lo nombra como embajador especial. Y es el uno en Buenos Aires. Doctor, usted recuerda ese evento histórico. Puede ser uno en Buenos Aires con Rodgers. William Rodgers, se llamaba. Que era el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y le entregó una carta a los Estados Unidos, una carta de ocho páginas. Él es parte de esta historia también. Pero hay dos jugadores que usted quería... Y le dejo a usted el excedo para que usted los mencione porque estoy de acuerdo que se lo merecen. Háblenos de esos otros dos panameños ilustres y distinguidos. Sí. Bueno, aparte de Jorge Yueca, que participó también con nosotros en las negociaciones, formó parte del equipo en las negociaciones de los tratados Torrijos Carter. Y un nacionalista a toda prueba, doctor Roy. ¿Cómo no? Definitivamente con él se cometió un gran error. Efectivamente, Chiari lo nombró. Y cuando llegó el presidente Robles, lo sacaron de la negociación, del proceso negociador. Y eso fue una gran injusticia. Y ahí hubo motivos de carácter político. Pero no vayamos a eso. Hay dos figuras que yo quiero destacar mucho. El primero es la figura de Juan Antonio TAC, que no sé si mucha gente lo sabe. Él era historiador. Él era graduado en la Facultad de Filosofía y Letras con especialización en Historia. Y era muy consciente. ¿En la Universidad de Autorroyo? La Universidad de Panamá. Él estudió en Panamá. Hay que decirlo. Sí, en la Universidad de Panamá. Y luego había sido diplomático en Ginebra, donde lo hizo también muy bien. Era un hombre lector. Era para mí un gran intelectual. Pero tenía también una conciencia como de un excesivo punto honor. Es decir, de lo que podía ser considerado mal por la historia. Entonces, él, el tema primero de los 23 años de espera, unido a que Estados Unidos defendería el canal en caso de grave o inminente ataque que pusiera en peligro su funcionamiento, a él ese tipo de cosas le dolían más que lo que nos podía doler a nosotros. Nosotros, al fin y al cabo, decíamos, bueno, si somos un poco cartesianos, tenemos que entender que una posesión como el canal que ellos construyeron, que ellos defendieron en la Segunda Guerra Mundial y en parte de la primera, ellos no pueden desprenderse de eso y dejar que un país pequeñito de 77 mil kilómetros cuadrados que por constitución nunca ha poseído ejército, cómo ese paisito pequeño va a defender el canal. Tendríamos que ser nosotros. Bueno, nosotros lo comprendíamos. A Tony Tack eso le costaba un poco de trabajo. Así que él fue cada vez preocupándose más hasta que llegó un momento en que él presentó la renuncia. Y otra figura que yo quiero destacar. Doctor Royo, discúlpeme, presidente. Sí, mucho gusto. Juan Antonio Tack, me decía, Antonio, yo recuerdo. Sí. Él se sentó con Rubén, conmigo, y hablamos delicias de la historia esa vivida por él en el año 70 y... 73, puede ser. 73, 73. Hay una firma, un tratado, Tack Kissinger, él se sienta con uno de los hombres más importantes de la historia política y diplomática que es Henry Kissinger, un habilidoso negociador, logran firmar este documento. Doctor Royo, también, ¿no? Sí, ese documento accede y vamos a decir el resultado del Consejo de Seguridad que el 15 de marzo en Panamá es decir, favoreció las posiciones panameñas con la negativa de Estados Unidos y un no voto de Inglaterra. Entonces, eso fue en marzo y en febrero del año siguiente, creo que fue el 8 de febrero, se firmó el acuerdo Tack Kissinger, en el cual Estados Unidos ya señala que va a eliminar las auténticas causas de desavencia entre los dos países. El conflicto, ¿no? Le llaman conflicto en aquel momento, ¿no? Sí. Causa del conflicto, causa del conflicto, le llamaban. Nosotros a todos le llamamos conflicto porque, y eso parte, bueno, hubo conflicto en el 47, cuando las bases militares de privato, etcétera, etcétera. Pero el auténtico conflicto se produjo, como es obvio, el 9 de enero del 64. Allí, Estados Unidos, se dan cuenta de que no es que tengan diferencias con Panamá, es que tienen un conflicto de una nación en la cual se produjeron casi 30 o 32 muertos y que el mundo entero repudió y primera vez en la historia de la América Latina que un país latinoamericano rompe relaciones con Estados Unidos. Eso fue una enorme valentía del presidente Chiari. Exacto. Y todo el que pueda, y ojalá, si usted tiene la grabación, que se la ponga un día a sus radioescuchas, porque en la conversación del presidente Lyndon Johnson que dice, bueno, presidente Chiari, vamos a reanudar las relaciones, ya hemos conversado. Le dice, no, no, no. Cuando nosotros tengamos la certeza de que Panamá va a haber reconocidos sus derechos, reanudaremos. Entonces, mandó el presidente a Miguel J. Moreno, que todo el mundo le decía Mike. Mike le decía Mike Moreno. Lo mandó a Estados Unidos y entonces negociaron precisamente con Ellsworth Bunker, que luego fue negociador en la época nuestra, y negociaron entonces las bases por las cuales se regirían las relaciones contractuales o de tratados entre Panamá y Estados Unidos. Pero el origen está en una fecha anterior, en el 9 de enero de 1964, cuando los estudiantes del instituto fueron a la zona del canal que estaba toda regida por Estados Unidos a izar una bandera en cumplimiento de una negociación que había habido entre Estados Unidos y Panamá. Y ellos, lo de la zona, no la querían cumplir. Bueno, el rector del colegio, lo que llamaban ellos el principal, accedió. No había hasta donde colgarla. Bueno, estaban pensando en buscar un lugar y en eso llegaron los padres de familia de los chicos que estudiaban en el Senior Canal Sun College y allí, o School, perdón. Y allí entonces se formó el lío de que no vamos a permitir que pongan una bandera que no es la norteamericana. Era Palmo High School, doctor. Era Palmo High School, la Senior High School porque eran ya los chiquitos de los últimos tres años. Y secundaria. Ahí está el origen de la ruptura, bueno, el origen de los muertos, el origen de la ruptura y la causa de conflicto en la cual intervino la OEA y luego el presidente Johnson y el presidente Sherry. Doctor Robbio, yo soy de la opinión, respetando, por supuesto, opinión en contrario, que al presidente Sherry no se le ha hecho el reconocimiento que se merece. La historia, nosotros no le hemos dado su lugar, pero además hay otro hombre que jugó un rol importante, además de tu riesgo, que fue el presidente Carter. ¿Sería muy elegante de parte nuestra en alguna forma hacer un reconocimiento, doctor Roy, o usted no la ve? Bueno, al presidente Carter se le han hecho varios reconocimientos, incluso... No, refierme a algo que conste, una, no sé, aquí... Sí, estamos pensando en colocar un busto y el sitio para colocar un busto de Torrijos y un busto de Carter y que sea un lugar público que se preserve bien, pero déjeme decirle que al presidente Chiari se le han rendido dos homenajes maravillosos. Bueno, estoy hablando de algo, un busto, doctor, un busto digno de su estatura, lo que estoy hablando de decir. Pero le cuento, hemos nombrado la biblioteca, que es una biblioteca extraordinaria, la biblioteca, la antigua biblioteca de la zona del canal, que hoy naturalmente es de la... de Panamá, de la autoridad del canal, la biblioteca del canal se llama Roberto F. Chiari. ¿Dónde está ubicada, doctor? Está ubicada donde quedaba el Senior High School. Ok, Balboa High School. Ok, ok. Maravillosa biblioteca que tiene incluso de la época francesa. Una biblioteca estupenda. Pero además, el antiguo paseo del Prado que iba del Clubhouse de Balboa, de aquella placita, hasta la rotonda donde estaba hoy el monumento a Gettels, ese paseo ya no se llama Paseo del Prado, se llama Avenida Roberto F. Chiari. Doctor, hay un personaje, usted lo mencionó fuera de cámara, pero lo que nos estaban viendo y escuchando por Facebook Live, usted lo mencionó, me gustaría, al regreso del corte comercial, que hablemos sobre un hombre que fue un jugador, porque así se le llama en la jerga, ¿no?, de los players que dicen importante para nuestro país. Estaba hablando de Gabriel Luis Galindo, doctor Royo. Así que al regreso hablamos algunas anécdotas de Gabriel Luis Galindo aquí, en este programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Estamos platicando hoy el invitado un cuarto de la política de un expresidente de la República, actual ministro de Asuntos del Canal, el doctor Aristide Rollo. Dalia primero y después Camila, rapidito, vamos. Sí, yo, buen día, mi pregunta era principalmente sobre si cree que ese tipo de capacidad de negociación que demostró Panamá en la década de los 70 a nivel diplomático, a nivel internacional, sigue existiendo o fue algo coyuntural, cree que, en su experiencia, Panamá tiene la capacidad para negociar ese nivel diplomáticamente. bueno, yo quiero decirle, yo quiero decirle, Dalia, que no es que me asombre, pero sí me ha llamado la atención. Parece ser que la única causa entre Panamá y Estados Unidos que irritaba a nuestro pequeño país era la relacionada con el tema canalero, porque observe usted y yo lo he observado en distintas ocasiones, se firman los tratados Torrijos-Carter y de ahí en adelante usted no ha visto ni yo he visto ningún motivo de discordia, de enfrentamiento intelectual, diplomático, político entre Estados Unidos y Panamá, como si solo hubiese existido el problema del canal. Ahora, Panamá tuvo grandes patriotas desde inicios de la República, desde que al senador Taft, que luego fue presidente de la Corte, presidente de los Estados Unidos, se logró cambiar una enmienda que iba a convertir la zona en un emporio comercial norteamericano y de ahí en adelante los panameños siempre estuvieron con mucha capacidad patriótica demostrando su patriotismo a lo largo del siglo. Lo hizo Ernesto Tizel de Febre, lo hizo Narciso Garay cuando el tema de la guerra de Coto, porque Estados Unidos llegaron a cometer varias injusticias con Panamá. se hizo en 1947 cuando el pueblo salió a protestar contra las bases militares en Río Hato. Sé que los panameños fuimos como educados para discutir con Estados Unidos e ir procurando mejoras. Por eso yo diría que la valentía y el denuedo con que actuaron los panameños fue realmente patriótico e incluyo a todas las clases sociales que estuvieron a cargo de la política en la historia de Panamá. Camila. Bueno, actualmente hay una negociación que se dio no con un Estado sino con una empresa privada cuyo resultado ha generado mucha inconformidad por parte de diferentes sectores del país y por eso uno de los principales reclamos el de Minera Panamá y uno de los principales reclamos es que hay gente que dice que Panamá no se paró lo suficientemente firme particularmente si pudimos hacer una negociación con Estados Unidos con mucho más en riesgo y había una disparidad mucho más presente ¿cuál diría usted que son las claves de una negociación que se ha perdido con el tiempo por parte de Panamá en nuestra capacidad de negociar es un poco dando seguimiento a la pregunta de Dalia ¿por qué ahora pudimos con un Estado como Estados Unidos pero con una empresa tenemos que ceder tanto? ¿o cedimos? no tuvimos que hacer nada lo hicimos ¿por qué? Yo le voy a responder con absoluta y total franqueza yo no doy ninguna opinión sobre el tema de la minera porque yo he pertenecido durante 52 años he estado ligado con una firma de abogados que es Morgan & Morgan y como Morgan & Morgan han figurado como los abogados de la minera yo me declaro impedido de opinar sobre el tema de la minera se acepta su no y la verdad respecto a su posición modifico un poco la pregunta ¿cuáles son las claves de una negociación en general? ¿cuáles son las claves que son cosas que se tienen que tomar en cuenta como país al negociar con otro en general? bueno yo diría y no voy a mencionar el tema de la minera yo diría que tratar de obtener lo mejor posible para el país sin perjudicar sin perjudicar los resultados de la negociación y sobre todo los intereses del país hubo algo hubo algo que a mí me dolió bastante y fue cuando se firmó firmamos cuando aceptamos una espera de 23 años y 7 meses porque los norteamericanos insistieron en un proceso de transición en que se cumplió y que se hizo a rajatabla incluso con los problemas de Noriega la dictadura de Noriega así que hoy en día mire que me he hecho Camila esta pregunta a mí mismo y ahora la formulo aquí en público si nosotros hubiéramos negociado el tratado ahora ahora en esta época estaríamos en el escarnio público como traidores al país como ustedes negociadores han sido capaces de firmar un tratado que hace esperar 23 años como ustedes han firmado un tratado que permite que Estados Unidos no les haya dado una suma económica importante como ustedes han permitido que Estados Unidos siga teniendo el control del canal durante 23 años entonces nos hubieran considerado yo diría que traidores ¿por qué? porque la exigencia y los vainenes políticos hacen que se mezclen en estas cosas distintas opiniones doctor bueno y de hecho yo se lo he escuchado usted antes y usted creo que lo mencionó hoy que o sea más allá de la capacidad de los negociadores también se dio en el momento correcto o sea que 10 años antes o 10 años después quizá no habríamos tenido la misma suerte las circunstancias en parte se dieron de manera favorable para Panamá se alinearon los planetas ponlo así se alinearon los planetas doctor Royo rapidito Torrijos el general perdón disculpe el general Omar Torrijos su rol como líder en esa misión de lograr que los Estados Unidos firmaron un tratado con nuestro país y nos devolvieran el canal de Panamá y las áreas aledañas que eso se deja siempre por fuera bueno él tenía una máxima que decía tú puedes jugar con la cadena pero no juegues con el mono entonces era llevar las negociaciones siempre tratando de lograr lo máximo y pero sin romperlas y hubo un momento en que él nos dijo por favor no planteen el asunto económico sino de último y ese último fue Nicolás Tito Barleta que planteó una suma de mil veinte millones de dólares que por supuesto los norteamericanos no nos dieron dieron oiga le estamos dando el canal le estamos devolviendo más de mil kilómetros cuadrados el canal va a ser para ustedes ya pronto nos vamos a ir yendo y ustedes van a ir entrando y además de eso tenemos que darle el dinero que están pidiendo esa negociación no nos dieron eso sin embargo Barleta consiguió algunas cosas un plan de inversión en viviendas treinta y seis centavos por cada por cada tonelada de registro de carga de los buques algo se consiguió pero el tema económico no fue prevaleciente en esas negociaciones había mucho más el tema de soberanía el tema político las cosas no tangibles en su momento doctor Gabriel Luis Galindo rol que jugó él bueno como tres minutos cuando Gabriel presentó credenciales le dijo al presidente Carter mire presidente a mí me han nombrado y yo no sé nada de estas cosas de diplomacia ni de gobierno y el presidente Carter le dijo pero qué me dice a mí yo tampoco soy soy experto en gobierno si yo he sido plantador de maní en Georgia en Atlanta y allí allí nació un sentido de amistad que Gabriel nos llevó a la presidencia a la Casa Blanca varias veces y nos reuníamos con el presidente Carter que nos dijo por favor bajo el marco de la puerta al despedirse de la primera reunión nos dice a Rómulo y a mí y a Gabriel nos dice el presidente de la primera potencia mundial dice por favor sean generosos con nosotros qué nos quería decir entiendan que hay cosas que no les vamos a poder dar entiendan que los plazos que ustedes quisieran no se los podemos dar entiendan que el dinero que ustedes pudieran llegar a pedir no se los vamos a poder dar este asunto y señaló hacia arriba allá arriba en la colina va a ser bastante difícil miren lo difícil que fue que se aprobó por un voto el tratado o los tratados Torrijos-Cárter bueno esa es una realidad ellos tenían una doble negociación porque tenían que negociar con Panamá pero también tenían que negociar con con los republicanos y incluso demócratas y le digo algo a The Hill ¿no? sí y le digo algo Camila que sorprende pero es así en Estados Unidos también los senadores cuando el presidente Carter los llamaba los senadores le pedían cosas mire que yo necesito esto para mi estado mire que la universidad tal cosa le pedían cosas yo creía que eso era un fenómeno panameño doctor ya vi de dónde aprendieron los nuestros oye ya vi de dónde aprendieron doctor John Wayne el rol del actor bueno y también un oyente pregunta por William Jordan bueno William Jordan se convirtió en un inmenso amigo de Panamá mire que cuando fue embajador aquí era un poco difícil hizo gran amistad con Jimmy Lacas pero hizo un papel y escribió un libro formidable que lo recomiendo que se llama La Odisea de Panamá que está estuvo escrito en inglés y está traducido al español se lo recomiendo porque cuenta muchas interioridades naturalmente desde el punto de vista de un embajador él hizo una alianza con Gabriel Luis Galindo y fueron dos elementos claves y cuando estábamos varias veces a punto de un rompimiento por ejemplo por la famosa cláusula de Conchini que permitía la intervención en todo momento de Estados Unidos él y William Jordan y bueno y Ricardo no Jaime y yo viajamos y nos entrevistamos con William Rogers y preparamos la famosa enmienda a George para contrarrestar la enmienda de De Conchini y salvar así los tratados Bill Rogers trabajó en eso directamente fue secretario de Estado además doctor rapidito John Wayne el rol un hombre influyente ojo John Wayne actor John Wayne había tenido negocio en Panamá y según él dice había perdido medio millón de dólares y no voy a mencionar nombres en una camaronera no menciono nombres pero quería mucho Panamá porque él quería mucho América Latina había estado casado con tres latinas y además le encantaba le encantaba oír el español que él realmente no hablaba nada bien pero se hizo amigo de Panamá y habló con gente difícil en Estados Unidos para convencerlos y algunos los logró convencer doctor bueno después Reagan fue actor que fue actor también con John Wayne fue presidente oiga doctor Aristides Rollo expresidente ha sido un verdadero honor para nosotros tenerlo aquí pero sobre todo que nos cuente esas interioridades que han pasado inadvertidas hay una generación que se merece conocer esto doctor Rollo gracias por su participación aquí en este programa que tengan un buen fin de semana gracias a ustedes por la interesante entrevista que me han hecho ustedes a mí